Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que estéis todos muy bien, pasando un buen verano de vacaciones. Yo voy a estar con vosotros todo el mes de agosto con muchas lecturas para daros información, para aquellos que tengáis un alma, una llama gemela, una pareja, relaciones a distancia, los que estéis solteros. Y os doy la bienvenida esta noche a la lectura semanal de Capricornio. Escuchadla si tenéis a Capricornio como signo solar ascendente lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo para saberlo todo o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email que están en mi caja de descripción contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia si existe es verdadera, increíble y nos ayuda a alcanzar todo lo que deseamos a pasos agigantados, como vosotros Capricornio, que sois el mundo completo. Voy a comenzar vuestra lectura con tres barajas y el tarot para saber qué es lo que os separa en el amor en esta semana de agosto y próximos tres meses. Y si estáis preocupados por algo material, vamos a saberlo todo con el tarot y nuestro oráculo. Con mi baraja de mensajes descubriremos lo que quiere decirte y confesarte esta persona a la que tú amas, que está en tu mente. Puede ser una persona en la distancia, alguien que tú conociste hace tiempo, un primer amor o que quieras tener un nuevo romance, porque las cartas también nos van a hablar de si tienes admiradores secretos o algún pretendiente. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor, para saber qué sucederá entre vosotros dos y sobre todo, Capricornio, qué vas a hacer tú para estar en unión con esta persona a la que tú amas, porque sí es posible estar en esta tierra y en esta vida. Capricornio, recuerdo que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Voy a sacar unas iniciales para vosotros, porque me dan información intuitiva de esta persona. Depositad vuestra gran energía aquí, porque cada vez que yo recibo vuestros comentarios, soy muy feliz. Amigos, no necesito tanto ni vosotros ni yo para ser felices en la vida. La felicidad es una actitud y cuando recibimos, estamos con nuestra familia, nos levantamos y vemos el sol y que estamos vivos, es suficiente. Lo demás lo vamos alcanzando poco a poco durante el gran trayecto, que es este viaje de la vida. ¿Quién es esta persona que está pensando en ti, Capricornio? ¿Quién te quiere tanto? ¿Te sueña? ¿Es tu espía? Capricornio, tienes más de un pretendiente. Estas iniciales van a ser estas. La V de Victoria, como un carro. La D, mis dedos junto a los tuyos con anillos de casados. La L, las llamas gemelas, la K y la P, que es para mí siempre un pacto de amor álmico, divino, entre dos almas, que como las llamas gemelas, volvisteis a la tierra y en un seis de copas os recordáis hasta en la infancia, desde hace muchos años. Cuando habéis conocido a esta persona, puede que lo hagáis pronto, pronto como la P, puede que sintáis que hay una conexión, algo muy especial y que os tira hacia esa persona una atracción irresistible con su físico, su personalidad. Esto quiere decir que puede ser hasta una llama gemela. Quiero que me digáis en comentarios si corresponde con vuestro nombre, apellidos o los de vuestra persona especial. Voy a sacaros un número de la semana que quiero que os den vuestros guías espirituales, ángeles, arcángeles, que os va a guiar Capricornio. Capricornio en el amor, este número para vosotros esta semana es este. Voy a darle la vuelta, el 2. El 2, como dos grandes amantes, compañeros de viaje, pareja romántica. Con el 2 de copas, que es cáncer, y el 2, la alta sacerdotisa, que os dice que confiéis en las visiones que tenéis, vuestros sueños, poderes psíquicos. Desde el más allá, Capricornio, tú tienes una intervención de familiares que puede que ya no estén, pero tú estás llamándoles y hasta en tus sueños están. Confía en ellos. Si veis el 2-2-2, significa que hay una pareja, hasta una boda, que puede darse en un lugar o momento idóneos para vosotros. Gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y voy a comenzar, Capricornio. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Capricornio, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material. Capricornio, ¿quién es esta persona que está enamorada de ti, que puede llegar a tu vida o que ya está? Capricornio, ¿qué le depara a Capricornio en el amor? En esta semana de agosto y próximos tres meses, Capricornio, ¿qué le depara esta primera carta? Un as de espadas. Capricornio, estás muy interesado por saber qué va a pasar con tu relación con el as de espadas y qué es lo que podrías cortar tú o esta persona con Acuario, Libra y Géminis. Como es la primera carta que sale para vosotros, hay un gran reconocimiento por daros en esta relación o ser honestos. Si tú has esperado que esta persona regresase, que hablase contigo, que hubiera este desenlace, una aclaración entre vosotros y que se abriesen puertas para estar juntos, lo hace con esta claridad y el as de espadas. Muchas veces, Capricornio, tenemos que romper nuestras propias creencias, tradiciones, formas de pensar, sobre todo si somos almas y llamas gemelas. No nos valen los principios con los que hemos convivido o crecido o que nos han dicho otros. El as de espadas. Capricornio, ¿qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de agosto y próximos tres meses? Capricornio, ¿qué es lo que esta persona necesita contarte, explicarte? Capricornio, ¿qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de agosto? Dones, estoy hablando de las almas y llamas gemelas. ¿Hay una persona que se ha comunicado contigo o alguna vez te mandó alguna canción con esta carta? Capricornio, ¿qué le depara el tiempo divino? Hay alguien que va a estar contigo, que está preparado para este momento, porque tengo el as de espadas y el juicio final, el tiempo del que yo os he hablado. No ese constructo que hemos hecho nosotros del tiempo, ni las horas del reloj, ni los meses, sino el que Dios y nuestros guías quieren para nosotros y vosotros en este momento. Confiad en vuestro viaje de las almas y llamas gemelas. Capricornio, ¿qué le depara a Capricornio en el amor? Voy a sacar una carta más. En esta semana de agosto y próximos tres meses, Capricornio, un caballero de copas. La tierra en la base de la baraja, una persona que viene para estar intensamente contigo, haz de bastos y haz de pentáculos, que forman un once-once, que juntos también suman un dos, un número veinte, un nuevo tiempo se abre para esta persona y para ti. Hay una persona que te ama mucho, Capricornio, porque tengo un caballero de copas, que es Pisces y Acuario. Van a llegarte mensajes, emails, declaraciones de amor con esa verdad que tú esperabas. Y ahora estoy viendo que tengo tres ases amigos en esta lectura. Para ti sí que se abre un nuevo tiempo y esta persona te considera hasta mucho más, porque el caballero de copas es alguien muy honesto, románticamente, que sueña contigo por las noches, te visualiza, imagina que tú estás hasta con Camisón, despertándote con él o con ella, con el haste pentáculos. Quiere algo real contigo. Te ha fantaseado mucho, sobre todo sentimentalmente. Puede ser ya tu pareja, con una persona con la que tú hables, relaciones a distancia, tu primer amor, tu alma, tu llama gemela. Traigo rosas para ti. Voy a colocar Pisces. Nuestro tiempo ha llegado, el de Dios y de nuestros guías, con el juicio final. Es Scorpio, Plutón, no importa lo que haya sucedido entre nosotros. Vamos a comenzar esta nueva aventura con tantos ases. Entonces, creed en vuestros guías en Los Ángeles, salid de vuestra zona de confort, Capricornio. No es momento de estar en casa ni de estar escribiéndote tanto con una persona sin que os podáis conocer. Quiero que esta relación sea muy real. Y vosotros, aunque hayáis tenido grandes dificultades, algunos os habréis separado, divorciado con el juicio final, tendréis ciertas cosas que aclarar con esta persona, lo estáis maduramente. Siento que para ti llega este momento muy crucial para unirte con esta persona. Tiempo divino, los dones, el as de Pentáculos, Tauro, Virgo y Capricornio. Conéctate con la Tierra, tú lo eres. Quiero que vuelvas o que manifiestes tus deseos con el as de Bastos, que me habla de tu intuición, no solamente de tu creatividad, de los logros, del esfuerzo, del dinero, de tu trabajo. Aries, Leo y Sagitario, nosotros dos, entre la Tierra, podemos formar una gran hoguera y volver a renacer como almas y como llamas, estando juntos. Y recuperaremos hasta las hojas secas o hasta estos troncos que creía que no podía o nadie se atrevía a recogerlos para que puedan ser los fundamentos de nuestra nueva casa. Tú tienes estándares muy altos, quieres algo real y tienes normas con esta persona, Capricornio. Se las impones, sabes muy bien lo que deseas con ese juicio final y estás preparado para tener esta relación. El as de Pentáculos, la materialización, todos los signos de Tierra, el as de Bastos, todo el fuego. Vamos a saber qué más te quiere decir esta persona, Capricornio, con mensajes directos. ¿Qué es lo que esta persona necesita decirle a Capricornio? ¿Qué es lo que siente esta persona por ti y qué quiere decirle a Capricornio? Preocupación, hay miedos de perderte. Capricornio, ¿qué más necesita decirte? Dedicatoria, en la base de la baraja, redes sociales, secretos y felicidad que es para vosotros. Volcaos mucho en la carta de dones porque cuanto más cumpláis los objetivos en la Tierra para hacer felices a los demás, a vosotros mismos y encontrando vuestro propósito, más cerca estaréis de esta persona que amáis. Preocupación, temo perderte definitivamente. Tal vez me hayas olvidado después de tanto tiempo el juicio final. Algunos habéis esperado hasta varios años. Dedicatoria, ese post que te extrañó en mis redes sociales lo escribí para ti. Tú estás conversando con una persona o conoces a alguien que puede ser hasta un viejo amor, Capricornio. Puede estar en Facebook, en Instagram, en TikTok, no importa. Y cuando escribe algo lo comparte, tú sientes que es para ti, es para ti. Redes sociales, ¿qué sientes por mí cuando me ves en mis redes sociales? A veces posteo alguna canción o frase para que me recuerdes. Esa canción del piano. ¿Hay alguna preferida entre vosotros? Tu caballero de copas enamorado de ti está en secreto. Necesita decirte que te ama. Secretos. Si habláis con algún amigo o amiga especial. Cuando hablo contigo te oculto mis sentimientos. Porque no tengo la valentía de hacerte frente. Necesito tener estas espadas. Me cuesta comprometerme a pesar de quererte. Tiene que salir todos los sentimientos de esta persona y sus verdaderas intenciones con las espadas. Felicidad. Día de copas. A Piscis. Querrías casarte conmigo. Eres mi familia y me encantaría que fueras la madre de mis hijos o padre. Piscis encantador. Voy a sacar el tarot y vamos a saber qué más Capricornio. Está deseando esta persona. Puede ser un consejo o hablarnos de un pasado, presente, futuro. Capricornio. ¿Qué le depara a Capricornio en el amor? En esta semana. De agosto y próximos tres meses Capricornio. El juicio final. Amigos míos. No doy todavía la vuelta a la base de la baraja. Porque tengo el juicio final y os he dicho. Hay una nueva oportunidad amigos. Arcángeles. Están tocando la trompeta. Pero Dios está al frente de esta carta. Con Scorpio y con Plutón. Hay alguien que toca para ti Capricornio. Mira hay una trompeta. Hay un piano. A esta persona le encanta la música. Hasta puede haber estudiado o aprender por su cuenta. Y te ha dedicado no solamente una canción sino varias. Y tú la recuerdas. Y al son de esta trompeta nosotros podemos bailar y renacer. Ser un nuevo yo. Ya no es tiempo de que nos reprochemos que no hicimos en tiempos pasados. O cuando nos conocimos. Sino llénate Capricornio de todo tu amor y esperanza. Con esta estrella que está en tu pecho. En tu corazón. Porque hay algo muy bonito que está a punto de suceder. O puede ser en los próximos meses. Porque las lecturas no solamente nos hablan de varios días. ¿Qué más Capricornio hay para ti? Capricornio hay un regreso. Una continuación eterna. Como esa esfera del reloj. Capricornio. ¿Qué le depara Capricornio? El nueve de espadas. Alguien que no puede dormir o vivir sin ti. La fuerza. Me he sentido muy solo. Amor. Y voy a dejar este seis de bastos porque tengo el juicio final. Y el as de pentáculos. Mirad. He sido un cuervo. Cinco de pentáculos es Tauro. Para vosotros sí que es un alma llama gemela. No necesito tener una carta exacta que me lo diga. Primero es necesario que vosotros lo sintáis. Y de verdad lo sois. Conocéis que los cuervos son animales que no pueden estar solos. Cuando tienen una pareja es para toda la vida. Y este cuervo se siente muy solo. Triste. Porque tiene que estar cazando comida para todo su nido. Y amor. ¿Dónde estás tú? Porque yo estoy herido. Necesito de tu compasión. De tu alimento. De tus besos. Que me acaricies. Porque soy como este gran león. Son depredadores amigos. Tu león y tu fuerza están contigo. Tú eres la parte más femenina con la carta de la fuerza. Tienes que tener control. Con Leo. Con este arcano mayor que es el número ocho. Y tú tienes el poder Capricornio. De manifestar tus deseos. De alimentar a esta persona. De hacer que no tenga más pesadillas. Ni esté solo durante las noches con el nueve de espadas. Mantente en equilibrio. Y manifestando con esta hermosa carta. Desde tu mente. Y haz lo posible para que esta persona. No se sienta ni herida. Sola. Y emocionalmente. Y siento más. Que hasta físicamente. Puede estar muy desgastada. Con el cinco de pentáculos. Necesitando de tu ayuda directamente. La carta de la fuerza. Hay unos deseos. Que son muy explícitos siempre con la fuerza. Os voy a contar algo. Es una historia. La fuerza no significa. Que esa persona no tenga sentimientos. Porque no esté hablando. Es cierto que hay mucha contención. Pero cuando nosotros llevamos tanto tiempo amando a una persona. Deseándola. Hasta fantaseando. Es necesario que algún día volquemos esa fuerza. Y se lo digamos. Porque no siempre es contención. Algunas veces es liberación. Y eso es lo que va a pasar contigo con el juicio final. El nueve de espadas. Es géminis. Mirad. Así se ha sentido muchas noches esta persona. Espadas. Recaen sobre mí. Pensamientos negativos. No puedo dormir. Desfallezco. Hasta siento que físicamente ha podido estar pasándolo mal. Quiero que tú alimentes a esta persona. Con estas oportunidades del juicio final. Sobre todo con el as de pentáculos y estas cartas. Porque no hay cartas que sean positivas ni negativas. Hay luces y sombras amigos. Y también nos ayudan a generar una nueva relación. O a que podáis servir al mundo. Nueve de espadas. Géminis. El seis de bastos. Hay algo que dejar atrás. Puede ser una relación pasada con este seis de bastos. Un nuevo renacimiento. Junto al juicio final que se repetía dos veces. Y aquí está Leo. Vuestros espejos. Amor. Móntate conmigo en este flamingo. Va a ser vuestro animal espiritual junto con el león y el cuervo. Porque eso significa que si los tenéis cerca. Soñáis con ellos. O los veis a través de lecturas. Puede ser de diferentes vídeos. Os acompañan. Los flamingos también son muy hermosos. Y vais a dar una vuelta en la vida. Es lo que hacen los tío vivos. Y en algún momento os vais a mirar un espejo. Y os vais a reconocer como almas y llamas gemelas. Hay un proceso de cambio muy grande para tu persona. Con estas cartas. El seis de bastos. Llegó con la victoria. Y Leo de nuevo. El as de pentáculos. Se repite para vosotros. Ya había salido. Y es hermosa, amigos. Tauro, Virgo y Capricornio. Dios. Siembra en la tierra grandes rayos de luz. Mucha agua para que crezcan setas mágicas. Y este hermoso pentáculo. Que no lo es tanto. Si no es más bien una estrella. De cinco puntas. Representando lo material espiritual. Y os he dicho, Capricornio. Que recojáis todo lo que sois. Esta persona y tú formáis una gran pareja. Tenéis la oportunidad de estar juntos y de sanaros. Sobre todo por parte tuya, Capricornio. Porque ese cuervo se siente muy solo. Tal vez esta persona alguna vez estuviese con alguien más. Se ha quedado separado. En unas travesías muy solitarias. Puede que ya tenga hijos. Como este cuervo con estos huevos. Nosotros podemos estar dentro de estos bosques frondosos. E iluminarnos de estos rayos de luz. Que Dios nos envía. Porque estas manos no son las mías ni las tuyas. Sino las de Dios. Y las oportunidades que te da en esta vida. Y como he comenzado esta lectura. Siempre tendremos poco a poco. Ciertas victorias. Algo que hacer. Propósitos. Objetivos. Metas. Relaciones. Nunca acabará. Porque estamos vivos amigos. Y en las vidas siguientes también aprenderemos grandes lecciones. Y podremos conservar a esta persona. Volver con ella. Y haber evolucionado como seres humanos. Qué hermoso cuando Dios nos da esta estrella alumbrada. Tan especial amigos. Voy a colocar todos los signos de tierra en este hacepentáculos. Quiero que me digáis en comentarios. En qué os sentís identificados. Quién es esta persona tan especial para vosotros. A la cual habéis alimentado tanto con la carne. Con la fuerza de la fuerza. Con muchas sonrisas. Dedicaciones. Han podido ser también vuestras canciones. La forma de hablar. Vuestra serenidad. Esa sensación de estar tan a gusto con alguien. Con la fuerza. Y de sentirse tan solo cuando no está contigo. Regresa a mi nido. O a nuestro nido amor. Porque juntos tenemos una casa en el hacepentáculos. Activa la campanita. Suscribíos. Poned un like. Y amigos. Decidme todo lo que queráis saber. O en qué os sentís identificados con esta persona. Que llega con este precioso flamingo. Me encanta. Gracias a todos. Pasad una feliz semana. Y esta semana también encontraréis muchas sorpresas y lecturas para todos vosotros. Gracias. Y que paséis un buen verano. Hasta la siguiente Capricornio.